Bueno, ¿Capitán cómo es su nombre? Edgardo Valentín Galindo. Bueno, ¿cómo le salió? Usted es el capitán de... Hondurian, Honduranza. ¿Cómo le salió aquí? Pues ahorita nos han tratado bien, la mayor parte de la gente, pero... Nuestro problema aquí ha sido un poco la alimentación y el agua. Hemos tenido problemas con enfermedades, el estómago aquí, diarrea y todo eso, pero... Lo demás ha estado bien. Estaba esperando el momento para zarpar ahí. ¿Cómo está su gente? ¿Cuántos son en su barco? Somos 69 en la embarcación Honduranza. ¿Y es la que más han tenido problemas de salud? Sí, sí, sí. Es la que hemos tenido un poco de problemas de salud ahí. ¿Cómo recibieron la ayuda aquí de la gente y de la defensoría? Pues del gobierno, pues... No sé, una señora, no sé si defensora del pueblo, ella sí nos vino a dar la ayuda de otras personas aquí, pero no sé si el gobierno ha aportado algo en lo de la alimentación, porque realmente ya la alimentación ya estamos... poquito, ya no tenemos tal vez solo para hoy o mañana. No sé que no es parte del gobierno, sino que es personal de ellos que lo han traído. ¿Cómo están si ganan a zarpar mañana? ¿Cómo se van? No, vamos a necesitar que den algo de comida para el camino. ¿Cuántos duran un viaje hasta aquí están durando? Cuatro a cinco días. ¿Cuatro a cinco días? ¿Tienen comida para cuatro o cinco días? ¿Para cuántas personas ven con ustedes? Tengo 92, pero... Ahí los pusieron unos nicaragüenses, 16 más. 16 nicaragüenses. Tenemos que llevarlos nosotros también. ¿En total cuántos son? Serían como 108, 108 personas. Allá en el 92 y 16. Ah, sí, 118. Eso es bastante. Bueno, pues, Capitán, ¿sí te harán alguna solicitud o algo? No, solo esperando. Esperando a ver qué los dicen. ¿Y cómo está su gente de salud? Ahorita, pues, ahorita también. Estaban con problemas, pero ya se les ha bajado bastante la enfermedad. Sí. Ok, Capitán, muchas gracias. Igual.